A un mes de la tragedia, la noticia que está presente para informarle cómo está la situación. Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo está? Sabemos que está desde muy temprano en San Marcos. Cuéntenos cómo está la situación, cuál es el sentir de las personas en aquel departamento. Adelante, buenas noches. Eli, muy buenas noches, amigos de Noticiete. Qué gusto poder saludarles desde la cabecera departamental de San Marcos a un mes después de la tragedia. Aquel 7 de noviembre ha quedado grabado en la memoria de todos los marquenses y de toda la parte de Occidente que se vio afectada por este fuerte movimiento sísmico que todos recordamos y que le dimos el seguimiento respectivo. Pero hoy la memoria no ha podido descansar recordando ese momento que estremeció a todos los guatemaltecos y que por supuesto dejó secuelas, dejó historias que iremos relatando esta noche. Nos da mucho gusto poder saludarlos desde esta ubicación. Aproximadamente estamos a 14 grados centígrados. Podríamos decir que es un frío fuerte el que estamos experimentando esta noche con el Palacio Maya de Fondo que antes del terremoto era la sede municipal y que después del terremoto tuvo que ser trasladada a otra ubicación pero es un edificio emblemático de San Marcos de los guatemaltecos y con este fondo, con este entorno, incluso acompañados por una buena cantidad de marquenses que han venido a saludarnos y también a cuerpar esta transmisión de Noticiete. Les saludamos y por supuesto empezaremos con una serie de historias. Pero no podemos dejar de recordar también en este momento a la familia Castillo Mérida. Cuatro personas murieron en el primer momento en la zona 1, muy cerca del Parque Central de San Marcos. Fueron las primeras víctimas. Cuatro miembros de su familia pierden la vida. Una niña perdió la movilidad de sus piernas y un adulto aún se recupera allá en la ciudad capital. Hoy a las 10 con 35 pusieron una ofrenda floral en esta casa de habitación para recordar a los que partieron y para tenerles más cerca mediante las oraciones y por supuesto en su recuerdo y en su memoria como en la de todos sus vecinos. Así que esta noche los recordará a la familia Castillo Mérida, a todos los marquenses, así como a todos a quienes nos unimos allá en la aldea El Recreo, en La Arenera, en donde 14 personas, 7 personas murieron soterradas y también en San Cristóbal Cucho, en donde fueron los 14, los 14 que perdieron la vida y así se fueron sumando las víctimas. Así que vamos a empezar. Bienvenidos todos. Estas son las historias, estas son imágenes y detalles que han recopilado nuestros compañeros reporteros enviados especiales de Noticiete porque a un mes de la tragedia hay varias historias. Hay historias humanas que desgarran también una ayuda humanitaria que empieza a llegar y la normalidad que se empieza a retomar 30 días después. Veamos. Autoridades del departamento de San Marcos iniciaron con la transición de los 42 albergues habilitados en los municipios afectados. Esperan en los próximos días reducir el número de personas albergadas debido a que en estos lugares, según las autoridades, se encuentran personas que se aprovechan de la situación. Las personas que están ahí son de diferente condición. ¿Y cómo qué condición? Ellos tienen alguna vivienda que no sufrió un daño severo. Fue daño moderado, daño leve, que puede ser reparado. En segunda situación están algunas personas que alquilaban una vivienda y se fueron a los albergues. Y esas personas realmente no fueron damnificadas, sino que los damnificados fueron los propietarios de las viviendas donde alquilaban. Entonces, dentro de la reestructuración, nosotros vamos a tratar de atender como gobierno a todas aquellas personas que sí lo necesitan y que se hayan quedado en casa. A un mes de la tragedia, la ayuda humanitaria de la comunidad internacional y de la iniciativa privada continúa llegando a San Marcos. Como de Perú, de Venezuela, de México, entre otros, Japón, Corea, que también han apoyado. Y estas se están entregando principalmente a los albergues, así como a las autoridades municipales, para que las puedan distribuir dentro de la coordinadora municipal para la reducción de desastres, dentro de su colegio municipal, hacia las comunidades que se vean más afectadas. Concluyó que toda ayuda está siendo distribuida a las 4,339 personas que se encuentran de momento en los 42 albergues.